¡Bendiciones! Es de Destiny 1 O sea, sí, ahora cero pudo ser complicada para algunos Pero no se compara a aquella aventura en Destiny 1 O sea, en Destiny 1 es por mil veces más difícil obtener el arma Así que, sí, checado Luego también el día anterior a ese Cubrimos también la historia del exótico que solo tiene una persona O sea, dos pedazos de historia Y hoy pasaremos por otra pedazo de historia Y es la de la aventura más larga de la historia de Destiny Y un exótico cambió para siempre la forma en la que vemos los exóticos en Destiny Y también Destiny en general O sea, vino con... Bueno, mira, vamos a empezar ya Se está alargando la intro Así que vamos allá ¿El trabajo o las responsabilidades como padre te impiden conseguir aquello que estás buscando? Pero aún así quieres usarlo en el juego, ¿verdad? No mientas Pues sí, Blazing Boost puede ayudarte a conseguir lo que quieras Desde completar aventuras, mazmorras a conseguir exóticos Incluyendo los más recientes Incursiones, sellos o casos Lo que estés buscando, en serio, lo que sea Y hey, son los mejores en ello Tienen 11.458 reviews positivas actualmente Pero hey, todas y cada una son 5 de 5, ¿vale? La gente está muy contenta con lo que hacen Porque lo hacen bien Así que si os interesa uno de estos servicios Ya sea porque no tenéis tiempo Queréis que os consiga algo, lo que sea Este es el que más os puedo recomendar Y además, tendréis un link con descuento abajo en la descripción Así que... ¿A qué esperas? Esta es la historia de un arma que cambió para siempre La forma en la que la comunidad veía Destiny Llegó con la expansión del Rey de los Poseídos Que fue una expansión 10 de 10 Hasta la fecha para muchos ha sido la mejor de la historia Esta traía una historia, una narrativa, cinemáticas y campaña impresionantes 10 de 10, ¿vale? Una dificultad y mecánicas nunca vistas antes en Destiny Una colección de escenarios llenos de secretos que investigar Recompensas que obtener y puzles que resolver Entre otra serie de montón de nuevo contenido ¿Vale? La llegada también de una de las mejores incursiones de Destiny De nuevo, para muchos la mejor de la historia ¿Vale? Que fue la caída del Rey Y en general, una calidad y cantidad de contenido y novedades Que realmente salvaron a Destiny por el momento En el que se encontraba, ¿vale? No es que estuviera muy bien después de las dos primeras expansiones Luego, eso le devolvió la fe a la comunidad Y no solo eso, sino que realmente Marcó un momento en la historia de Destiny Y todos los que jugaron esa expansión Todos los que la llegaron a jugar Se llevaron un puñado de recuerdos De hecho, más de un puñado de recuerdos Os lo puedo asegurar Pues bien La aventura para obtener toque de maldad El arma del que vamos a hablar hoy Requiere que pasemos por prácticamente Todo ese contenido y más Es hasta la fecha La aventura más larga de completar en Destiny O sea, es mi opinión Aunque creo que muchos coincidiréis conmigo De cualquier modo Podéis dejar vuestras favoritas en los comentarios Pero sí Esta aventura es una de las más largas Y completas aventuras de la historia De los exóticos de Destiny Primero, os voy a explicar Cómo se obtiene la aventura Cada uno de los pasos Y luego pasaremos al arma Y lo excepcional que es Tanto por su historia y diseño Como por su ventaja exótica Que es realmente impresionante Sobre todo cuando fue descubierta Así que vamos allá El primer paso de esta aventura Consistía en encontrar Uno de los 50 fragmentos calcificados Que hay escondidos en el acorazado de Oryx Y algunos de ellos No solo eran realmente difíciles de encontrar Sino realmente difíciles de obtener también Pues algunos involucraban puzles Otros la incursión También parkour Entre otras cosas De hecho, más de 10 de estos fragmentos Estaban en Time Gate Es decir, que tenías que esperar A que aparecieran Porque no estaban disponibles Todas las semanas ¿Vale? 10 de ellos Al menos Estaban en la corte de Oryx Que era una actividad Para la que necesitabas Runas para invocar jefes Algunas de las runas Necesitabas cargarlas Haciendo otra serie de pasos Algunos bastante tediosos Y luego los puzles Para obtener algunos de estos fragmentos Serán considerablemente complejos Comparándolo con otra serie de coleccionables Que hemos perseguido en Destiny Aquí tenéis un ejemplo De fondo en pantalla Estáis viendo una guía Que os subí hace años Bueno, por aquel entonces Por el rey de los poseídos En la que estamos obteniendo Un solo fragmento ¿Vale? Aquí, para empezar Teníais que dirigiros a esta zona Que es como un lugar secreto Como veis, muy bien escondido Activar ese buff Que os dan de un minuto Y luego aprovechar ese minuto Para hacer el recorrido Que estáis viendo de fondo en pantalla ¿Vale? Solo con este buff Eres capaz De hacer lo que vais a ver ahora ¿Vale? Y de alcanzar el cofre Y no solo alcanzarlo Sino abrirlo Y como veis Ahí ya quedan apenas 30 segundos O sea, para un jugador Casual Esto era prácticamente imposible Era un muy buen desafío Y espérate para ver el resto Luego, como veis Después de obtener este botín Aparece una serie de enemigos Que de hecho son inmortales ¿Vale? Y como os digo Este solo es uno De los 50 fragmentos Para que os hagáis una idea Y ahora tened eso en cuenta Cuando veáis los próximos pasos Entonces, el siguiente paso Consiste en encontrar otros 5 fragmentos calcificados De estos Y hablar Con Eris Mornel En la torre Luego, el tercer paso De nuevo Pide otros 9 fragmentos calcificados Con los que ya tienes Un total de 15 Ahí de hecho Es cuando desbloqueas La verdadera aventura De toque de maldad O sea, sí Es algo confuso Porque tienes que hacerlo igual Son como varias aventuras En una aventura Pero bueno Ahí estamos Cuarto paso Si los contamos todos Este nos pide completar La misión heroica Código de Prometeo Y matar a un centurión Poseído Que aparece en esa misión En particular Creo que de hecho La misión variaba un poco Al completar esa versión De la misión Luego Tienes que volver A hablar con Eris Mornel Ahora El quinto paso Consiste en otros Cuatro pasos No es broma O sea El quinto paso Tiene cuatro pasos Primero Matar a todos Los jefes De la incursión De la caída del rey Y no era precisamente Fácil Para la mayoría De escuadras Así que Ahí ya empezamos A sudar un poco Por conseguir el exótico Como digo Esta expansión Y en particular La incursión Trajeron Una mayor dificultad Una que no habíamos visto Aún en Destiny Y cada uno De los encuentros De la incursión Eran únicos Y realmente complejos Hasta que te acostumbrabas A ellos Muchos de hecho Ni siquiera se acostumbraron Si somos sinceros Si no me equivoco Esta incursión Sigue siendo La incursión Con más jefes De la historia De incursiones De Destiny Está el sacerdote De guerra El ogro Luego O de hecho El ogro Era uno de los encuentros Más difíciles Y complejos En mi opinión Era como El encuentro final En términos de lo que Deberías esperar En cuanto a un desafío Será impresionante Luego Están las magas Y finalmente Oryx Eso si no cuentas Al menos el primer encuentro Y luego el parkour Hay muchísimos encuentros Y jefes también Como habéis visto Luego Antes de llegar A la sala de Oryx Fun fact Hay una zona De parkour Anterior a esa sala De hecho Es bastante complejo Pasar por ahí Y en ese área Hay una sala secreta A la que es Aún más Difícil llegar Y en ella La comunidad Encontró algo Parecido A un puzzle Que involucraba A una esfera Que podía ser Depositada En la misma sala La comunidad Pasó la vida Quiero decir Meses Investigando el secreto Y posibles formas De activar algo O ser recompensados De algún modo Finalmente Si no recuerdo mal Bungie Terminó confirmando Que no había Nada más Se trataba de una especie De cancha de básquet Que habían hecho Como gracia Los desarrolladores Y no recuerdo Si fue intencionado Como easter egg O fue algo Que dejaron ahí Pero recuerdo Que Bungie Terminó diciéndoles Que pararan Porque se estaban pasando Investigando el tema De cualquier modo Es otro puntazo De la incursión Y ahora Fun facts Aparte La batalla Contra Oryx No tiene nada De gracia O sea Es impresionante Pero también Es impresionantemente Compleja Sobre todo Si tratabas Hacer el desafío En fin La versión normal Que ya era compleja Requería que Uno de los guardianes Por ejemplo Cambiase a un plano Ascendente Es decir Activaba un buff Pasaba un plano ascendente Y este tenía que hacer Parkour Por toda la sala Para llegar A una chispa de luz Que le permitía Defenderse de los ataques Curarse Y luego atacar A Oryx Era como una burbuja Que daba todos esos buffs A la escuadra Y les permitían Pasar de fase Luego En un punto Todos tenían que disparar Al pecho de Oryx Que era el punto En el que le causabas Daño Y luego Repetir eso Varias veces Hasta terminar con él Era bastante compleja ¿Vale? Luego Durante la batalla Además Oryx Os iba transportando A los guardianes Uno por uno A un plano ascendente Donde se enfrentan A Oneko de Oryx Y a una serie De lacayos Poseídos Y ahí No se pueden regenerar La salud O sea que Es un momento Bastante serio Cuando entras ahí solo O te teletransportan Con poca vida O bueno Simplemente tienes Mala suerte Y caes Y te mete El espalazo de uno O sea Es realmente complicada Y bueno De cualquier modo Sin entrar en muchos detalles Es una batalla increíble Y que Si completas con éxito Y Teniendo esa aventura En mano Es importante Porque recuerdo Que hubo gente Que hizo toda esta incursión Y no tenía la aventura Y luego tuvo que volver A hacerla Para poder completar Este paso De cualquier modo Si la completas Con la aventura Vale Te darán El ítem necesario Para progresar Con esta Ahora El segundo paso Recordad que eran cuatro En este paso El segundo paso Es ir a hablar con Eris Vale Sencillo Hablas con ella Y te da el tercero Y este Es llevarle a Eris 50 copos de adium Ahora no recuerdo El nombre exacto Pero si eran como Copos de adium Si no recuerdo mal Básicamente Un material que obtenías En el acorazado Y no se farmeaba fácilmente ¿Vale? Porque estos Solo se obtenían en cofres Que aparecían aleatoriamente Eventualmente La comunidad encontró La forma de De pasar por una serie De salas ¿Vale? Y darle un poco de tiempo A los cofres Para que aparecieran Para farmearlos De una forma más eficiente Pero sigue siendo Tedioso Que te cagas Luego También tenías que obtener 50 partes de arma Otros 25 materiales Del acorazado Eso Si podías ir a buscarlos Aunque también Tardabas un buen rato Y bueno Después de esas Como mínimo Dos o tres horas Como mínimo Podías ir a hablar Con Eris Que nos iba a dar Un artefacto Bueno Nos daba un artefacto De 310 Pequeño pausa En la historia Con señores de hierro Lanzaron artefactos De leyenda Que en mi opinión Fueron realmente geniales Creo que os lo comenté En el vídeo anterior También Y bueno Uno de mis favoritos Sustituía la super Es decir La super entera No podías ni usarla Ni cargarla A cambio De que tus otras habilidades Se cargaran más rápido Y además Poder cargar dos granadas Y golpes de melee Especiales O sea Creo que deberían hacer Algo más de ese estilo Porque realmente Cambió el juego Había de hecho Otro artefacto Con el que si golpeabas Enemigos Podías hacerlos tus aliados No a todos Pero estaba bastante interesante La forma de que cambiaba el juego Pero ahí Continuando con la historia Recordad Esos últimos cuatro pasos Formaban parte del quinto paso Ahora vamos al sexto paso De la aventura principal Este paso Nos pedía conseguir Otros 15 fragmentos Calcificados En ese punto Ya empiezas a tardar En encontrarlos Recordad que Algunos se encuentran En incursión Otros requieren Completar puzles Otros Están muy bien escondidos Otros requieren Bueno Ya os he explicado antes Son bastante complicados De obtener Incluso algunos Tienes que esperar Semanas Para obtenerlos Por suerte Para la comunidad También había webs De terceros Que permitían saber Cuáles te faltaban Mejor que en el mismo juego Porque es que ahí No había forma De trackearlos Al menos de buena forma Y sí Sí Otros 15 Vale Ahí ya en ese momento Deberías tener 30 fragmentos Calcificados Y has suda un puñado Por llegar a este punto De la aventura Te lo digo que mucha gente No llegó a este punto De la aventura Pero hey Séptimo paso O sea Os lo estoy contando Como una historia Pero tú hazte una idea De lo que tardarías En completar todo eso O sea Definitivamente No es una aventura De un solo día Como muchas otras aventuras Exóticas Para nada Vale O sea Es una aventura De semanas Incluso meses Dependiendo de la suerte Que tengas Con los fragmentos Que ibas a buscar Ahora En fin Pasando al séptimo paso Este os pedía Matar a Morgoth Este es Un enemigo Que aparece En el asalto De la mente Imperecedera Cuando tienes Ese pase De la aventura En particular Y durante la batalla Contra el jefe final Cuando llega A la mitad De la salud Aparece Una segunda oleada De enemigos Y ahí Es cuando aparece El caballero poseído Morgoth Bueno o sea Tienes que matarlo Antes de que los Vex Lo maten Para conseguir La esencia Si se lo cargan ellos Tienes que repetir Todo el asalto Si por ejemplo Te cargas al jefe Antes de darte cuenta Que está ese wey Por ahí También sacaba la vaina Tienes que estar Un poco atento En el momento Y luego Llevarle esa vaina A Eris En la torre Ahora el octavo paso Pide conseguir Otros 15 fragmentos Calcificados O sea Recordad lo mal Que lo pasaste Buscando los 15 anteriores Si es que lo hiciste Y empiezas a preguntarte Si merece la pena Terminar esta aventura Y de hecho Si termina o no Porque es que parece Interminable esta aventura De cualquier modo Ponle que consigues Los 15 Ya tienes 45 de 50 fragmentos Que hay en total Y creo que para uno De los triunfos De ese año Pedían los 50 Pero bueno Para la aventura Solo 45 ¿Vale? Ya lo has hecho Tienes los 45 Y no te hacen falta Nada más Así que puedes dar Gracias por ello Pero Aún no te puedes relajar Aún te queda El último paso Y este no es nada fácil ¿Vale? El noveno paso Os pide ir A una misión especial En Phobos La luna de Marte Y os pide eliminar A la maga poseída Llamada Marsik Que aparece durante la batalla Del jefe principal De la misión Es otra de esas Complejas Y estresantes batallas En las que rezas Por no morir Y porque nadie Se carga al jefe principal O a la maga Antes que tú Este en particular De hecho aparecía Creo que más tirando Al final Casi matando al jefe Y se hacía muy complicado Ese escenario Pero hey Si aguantas la presión Un rato más Y logras matar a la maga Ya finalmente Después de Como os digo Semanas Puede que meses En algunos casos Mucha gente no lo logró Pero hey Ponle que lo consigues Después de tanto tiempo Por fin Puedes hablar con Eris Para obtener Toque de maldad Y un emblema exclusivo Y si Es impresionantemente larga La aventura Y no me he parado A detallar Algunos de los temas De esta aventura O sea Lo complejos Que son algunos De los pasos De esta Pero hacedme caso Es impresionante Ahora Habiendo terminado con eso Y pasando la arma En sí En términos de doble Es una arma Que construyó Eris Mono De ahí que tengáis Que interactuar Con ella A lo largo De la aventura En tantas ocasiones No voy a profundizar Mucho en La carta de Grimoria Es como Eris La loca Por aquel entonces No es que no Rebele nada Muy nuevo Pero pasando Al arma Es impresionante La gente flipó Cuando la lanzaron O sea Fue algo que cambió La forma en la que La gente veía Los exóticos Para siempre Este arma Te permite Disparar Infinitamente Si activas Su ventaja Exótica O sea Una vez vacías El cargador Queda siempre Un último Proyectil Y puedes Disparar Infinitos De estos Proyectiles A costa De tu salud O sea Llegados a ese punto Cada disparo Reduce poco a poco Tu salud Hasta consumirte Por completo Y morir Hoy en día En Destiny 2 Si echaras una grieta Podrías sacarle Bastante partido Pero en aquel entonces No existían ¿Vale? Luego también Podéis ver El ornamento De fondo en pantalla No ha estado mal ¿Vale? La gente lo disfrutó Bastante cuando llegó Porque tardaron Un año O más En lanzarlo Y bueno Este arma También Como detalle importante Fue especialmente Buena para derrotar A Oryx Durante la fase final O sea Todo el mundo La utilizaba En la caída del rey Para derrotar a Oryx O sea Ya era difícil Obtenerla Y ya prácticamente Si lo habías logrado No te iba a ser necesaria ¿Vale? Pero lo hacía Todo más rápido Más fácil Y es un arma Impresionante Como os digo Cambió O sea Bueno Marcó un punto Muy importante En la historia De Destiny Ahora No me voy a enrollar más ¿Vale? Con la historia De este arma Porque es que su aventura Es tan larga Que wow Creo que ya es suficiente Así que Ey Decidme que otras historias Queréis que cubra Abajo en los comentarios Como veis Los últimos días Hemos estado cubriendo Historias importantes De la historia de Destiny 1 En particular Cosas Que no hemos visto En ningún otro momento De la historia de Destiny Que solo ocurrieron En aquel entonces Si queréis que cubra Alguna otra historia En particular Dejádmela en los comentarios Y veremos que onda ¿Vale? En fin Bendiciones Si has llegado hasta este punto Del vídeo Comenta Bendiciones Porque una no es suficiente ¿Vale? Quiero ver muchas bendiciones En los comentarios Para saber que habéis llegado al final En fin Bendiciones Dile a tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Música Música Gracias por ver el video.